¡Llegamos a la playa! Todo muy happy, miren qué lindo el delfinario, a mí me encantó, sinceramente, y me he dado cuenta que en mi vida lo que faltaba para ser feliz, para tener mi felicidad al máximo, es tener un delfín, me gustan los delfines, me he dado cuenta que es uno de mis animales preferidos, después del perro, me encanta, me encanta, pero la playa me gusta más, yo nunca había venido a la playa sin fuego, todo muy happy, mucho sol, mucho calor, el agua fría, es muy importante, pero no tiene maticas ni nada, miren, no tiene maticas porque la de Trinidad sí tiene maticas, y da mucha picazón, pero esta noche está riquísima, les recomiendo que vayan al delfinario, muy importante, está muy lindo, y los delfinen? Bueno, les puedo explicar que este viaje, allá donde vivo, en Cabaiguan, los viajes estos, hay una muchacha que se encarga de dar estos viajes, de Hacienfuegos, Trinidad, Varadero, va, va a un aparte de lugares, se da una X cantidad de dinero por persona, ve, para ir al viaje, y veremos una guagua escolar, en un bus, un autobús, como lo quieran decir, y ve, y entonces, vamos así de viaje y eso, vamos a ver, para la próxima, ver que viaje nos toca, que viaje nos va a responder, vamos a ver, quisiera, no sé, quisiera ir a Varadero, y aquí a Cienfuegos, como pueden entender, nunca he venido a Cienfuegos, pero me encantó, voy a ver si, almorzamos algo, y miren, de cabeza para la playa. Acabo de probar en este momento la playa, y está riquísima, al principio estaba fría, pero después cuando estaba alta, estaba rica, 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 miren como tengo ya los cacheticos, y eso que no quedó casi sol, y me arden. Bien, estamos comiendo galletas con mayonesa, la galletita, con mayonesa, que mi mamá me hizo, aquí para la playa, la playa da mucha hambre, por lo menos a mí, me abre el apetito, ¿qué para qué? Uh, preparame una galletita ahí, estoy con mi novio, aunque él no sale en el video, pero bueno, no importa, no estoy sola, estoy con mi novio. Me falta un poquito más de picante, además, de mayonesa, porque a mí por lo menos, es mayonesa casera, y me gusta bastante picantica, con bastante ajo. Y antes, que aunque después, el aliento de los mones, en candela, te vas a decirte la pasta y el cepillo de dientes. Y ya está, rica, rica la playa. Bueno, encontramos pescado. ¿Y qué es Spallan de pescado, no? Spallan de pescado puede ser? ¿Cómo? Spallan de pescado. Bueno, algo de su mejor. Bueno, eso mismo. Miren, 350 pesos. Vamos a ver cómo está el Spallan de pescado, famoso es. Es minuto frito, lo que están frías. Muy importante. ¿Cuánto costó? Está rica. ¿Cuánto costó? ¿3,50? Queso, en mis cacheticos, cómo están. El sufrimiento. ¿Tiene espina? Claro, más o menos, tiene espina. Normalmente, si ahorita pasan vendiendo otra cosa diferente. Bueno, se acabó la playita por hoy. Esto de aquí ya estábamos una piñita colada. La playa más rica no puede estar. Y ya estábamos otra tarde por ahí. La guagua ya está bonita. Y ya regresamos a Cabaigua. Muy rica la piña colada. Delice. Hoy domingo no hay casi nadie en la playa. Pero hay tremenda fiesta atrás de mí. Vamos a seguir cambiando para otro puntito. A ver que nos podemos tropezar por ahí. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Estoy comiendo Algo de azúcar Hace No sé Ni qué tiempo Hace que no me comía esto Y en este momento Me está cayendo toda la azúcar Arriba el mundo Pero está muy rico Bueno, ya está llegando a la parte final del video Ya el agua sale ahora A las 4 de la tarde Ya en camino para Cabaiguan Y si llegaron a esta parte del video Fue porque lo vieran completo Y si lo vieran completo Y les gustó Denle like Y suscríbanse Para que YouTube Les notifique cada vez que suba un videito nuevo Ponme en los comentarios Muy importantes Que tal les pareció la playa de Cienfuegos A mí me encanta Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!